Ya sé que es imposible alcanzar tu corazón Ya que he visto que no puedo ser el dueño de tu amor Yo me marcho con mi pena en silencio y sin rencor Bien comprendo que esta vez, bien comprendo que esta vez Yo he sido el perdedor En las leyes del amor, alguien gana y alguien pierde Yo comprendo que esta vez, aunque llore y aunque grite Yo he sido el perdedor Es por eso voy sin rumbo Saboreando mi derrota Yo que nunca, nunca supe Del fracaso ahora pierdo Yo me marcho con mi pena En silencio y sin rencor Bien comprendo que esta vez, bien comprendo que esta vez Yo he sido el perdedor En las leyes del amor, alguien gana y alguien pierde Yo comprendo que esta vez, aunque llore y aunque grite Yo he sido el perdedor En las leyes del amor, alguien gana y alguien pierde Yo comprendo que esta vez, aunque llore y aunque grite Yo he sido el perdedor Contribucido por tanto aquello No lo rez fronte En las leyes del amor, alguien bendó El perdedor